Gracias, alcaldesa. Este tercer año es el año de la consolidación, es un año en el que ya se han levantado grandes expectativas. La Asociación de Barcos Históricos ha venido a vernos. Ya saben que este evento es un evento que va a estar en el calendario de forma permanente, que bienalmente va a estar concertado con el escala SED y que en cualquier caso, todos los años, hay una cita para toda España en Castellón en la segunda semana de Semana Santa.